¡Se va la rifa! Y otra vez, Oscar Padilla, presentando el tamalero, pa' toda la costa de oro. Señores, voy a contarles la historia de un tamalero, que llega a los restaurantes y a los centros botaneros. Eres un muchacho alegre y también simpático, vende dulce y tamales entonando esta canción. ¡Sole! ¡Sole! Doy, floresta, pintoria, cacahuate, traigo chocolate, mozapanes, cigarros y tic tac, rosas, bolas y tamal, nueces y despistachas, tocadas de coco y canta no pasados, pingüinos, abanicos y pelones, ranas y panditas, motos y barbujas y carros, la mega colombiana, tarjeta, calceta, tarjeta, movistar, tarjeta, multijón, bombones de la América y la chiva, así que te voy a dar, tac, 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 tac. De chocolate traigo perrero roché, de Menei, Mickey, Wey y Nicker, Quinten, huele chocolate, mil chocolate, guise y carlos quinto. De cigarros traigo malboro, véjame en tu lado de mi heroica, me rale y bótame que te voy a dar, tac, 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 tac. Yo les encargo los tamalitos, pero no son de chivo, son de camarón, costeño. Señores, voy a contarle la historia de un tamalén, que llegan los restaurantes a los centros de Botané, eres un muchacho alegre y también simpático, vende dulces y tamales entonando esta canción. ¡Vale! ¡Vale! Con florete, victoria, cacahuate, traigo chocolate, pozapanes, cigarros, cintac, rosas, bolas y tamal, nueces y pitachas, tocadas de coco y platos, trampasados, pingüinos, abanicos y pelones, ranas y panditas, motos y burbujas y carros. Zamecas colombianas, tarjeta, talceta, tarjeta, movistar, tarjeta, multijón, bombones de la América y la chiva, así que te voy a dar, tac, 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 quinto, de cigarros traigo melboro, besamente, al lado de ser hoy, came el rally, ¿Votas y qué te voy a dar? Ya me voy, ya me despido de mi cupo el tamalero, le digo a todos ustedes que no olviden su canción, eres un muchacho alegre y también simpático, vende dulces y tamales entonando, esta canción ¡Vale! ¡Vale! Posh, floreta, invitaria, cacahuate, trae de chocolate, matapanes, cigarros, citac, rosas, bolas y tamal, muas y distrachas, tocadas, de coco y canta, no pasados, pingüinos, abanicos y pelones, ranas y banditas, motos y burbujas y carros, jameicas colombianas, tarjetas, talcetas, tarjetas, movistadas, tarjetas, multifón, pompones de la América y la chiva, así que te voy a dar, tarjeta, 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 de chocolate traigo perrero roche, de Menei, Mickey, Wey, Snicker, Kinder, bueno chocolate, mil chocolate, X y Carlos V, de cigarros traigo malboro, bésame el palo de mis heroicas, me el rale y bota así que te voy a dar, tarjeta, 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 ¡No fuego! La aduana Santiago y tus bandas, cual haga porque está ante ti, el horror me la gané yo, ¡Tamane! La aduana Santiago y tus bandas, ¡Nos amable! ¡No, que te voy a dar, ¡No, que te voy a dar, un barrio! ¡No, que te voy a dar,